El bloque de noticias, y lo decíamos en títulos, porque UDA ha realizado una presentación formal al gobierno de la provincia, en el cual tramita la solicitud de que el reconocimiento de los haberes estén supeditados a la paritaria que se venía barajando a fines del año pasado, y que tiene que ver con que el ajuste inflacionario de diciembre esté rondando el 25%, que es lo que se había establecido, los detalles. De acuerdo a esta problemática, anticipándonos, y como aventuraba en la nivel nacional, la situación económica y financiera del país, y por ende de la provincia, que afecta directamente, decidimos hacer esta presentación a ver si teníamos una respuesta. Hasta el momento, los sueldos van a ser liquidados, se nos va a liquidar en el día de mañana, no tenemos la certeza si van a ser liquidados o no a este pedido, si vamos a tener una respuesta al pedido. ¿Liquidación con la actualización? Exactamente, con la liquidación, con la actualización salarial. No tenemos una respuesta certera de eso, hay que esperar mañana, y en base a eso, nosotros como sindicato y en contención, a toda la parte, no solo de la docencia San Juan y de los trabajadores, sino de todos los de la parte de administración pública también, que siempre esperan que nos reunamos en paritaria para ellos iniciar también su pedido salarial. ¿Cuánto correspondería este porcentual de aumento aproximadamente? Y el índice inflacionario que del INDEC, el 11 de enero es del 25,5%, entonces realmente el ajuste del mes de diciembre fue con el mes de noviembre, eso dice, y la paritaria lo dice, hasta los salarios 20, 23, entonces falta el reajuste inflacionario del mes de diciembre que no ha sido abonado. ¡Gracias!